Como están gente de Youtube estamos aquí con un nuevo video, en este video les enseñare a jugar Call of Duty Black Ops 1 en online método B2, 100% funcional. Porque agosto este video ultimamente se me han presentado muchos problemas con la forma de jugar con Bostel Call of Duty, entonces que se me ha venido a la mente algunas personas me han preguntado puedo jugar zombies en online con ese crack, bueno yo le di un enlace de un video para jugar en online y bueno entonces dejando eso atrás yo les enseñare a jugar en online el code normalmente, y en zombies para aquellas personas que sufren en silencio llorando en sus casas por jugar este juego en online y no pueden porque no reciben dinero o no lo tienen para comprar el juego original o no tienen la consola pero tranquilo si tu sufres y no tienes el juego ni una consola pero si tu PC que puede correr ese juego como para jugar tranquilamente mira este video. Como están gente de Youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal y bueno en este video les voy a enseñar a que jueguen el Call of Duty Black Ops 1 en online y no con BOTS como en el video pasado. Bueno este video lo estoy haciendo porque ultimamente me han estado presentando muchos problemas por la jugabilidad con zombies con los BOTS entonces por eso he hecho este video pero bueno solamente hay una sola cosa que si se descargaron el Black Ops del video anterior de como descargar el Call of Duty Black Ops pues nos tocan descargarse este para poder jugarlo en online porque para jugarlo en online se necesita el juego en inglés entonces y el que yo iba subido antes estaba en español entonces deben descargarse este de ahora si quieren jugarlo en online o simplemente buscar un cloud autor que se los ponga en inglés pues si es que hay no bueno entonces solamente se van a descargar este totem le dan doble clic y ahí mismo entonces le abre esto y bueno solamente lo van a poner a descargar pesada 10.1 GB le dan ok luego le dan forzar inicio y asignar banda alta y solamente dejan que descargue yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo descargado bueno bueno pero y otra cosa más este esta forma para jugarlo en online se puede jugar en multiplayer que es como yo les enseñe para jugar con bots y también se puede en zombies online bueno aquí también les van a quedar unos bloques de notas pues yo no los descargue entonces bueno eso no importa solamente si en blanco no tengan estos tres archivos no pasa nada van a abrir este que se caló tutelac Ops Nostim parte 1 lanar doble clic aquí le dan ejecutar y esperan a que se les abra que la verdad que la verdad no demora mucho bueno una vez que lo hayan abierto les va a salir una ventana como esta solamente la dan aquí browse y solamente seleccionan aquí donde quieren que instalar el juego le van a aceptar luego le dan install bueno yo no lo he instalado porque yo ya lo tengo instalado bueno entonces que vamos a hacer ahora una vez que lo hayan instalado que bueno yo aquí ya lo tengo instalado y también ya está parcheado para solamente hay que abrirlo y jugar en online pero solamente que le falta algo el rocket v2 el cual en la descripcion estará la pagina es esta la nueva forma para provocar Call of Duty Black Ops y Modern Warfare 2 bueno solamente para descargarlos las actualizaciones del cliente le van a dar aquí en descargar esperan a que cargue la pagina bueno aquí les muestra los requisitos mínimos y los recomendados los netfranework que necesita el cliente y el juego que el juego necesita el franework 3.5 y el cliente necesita el franework 4.5.2 solamente le dan clic y lo dirigira a la pagina de microsoft para que se lo descarguen pues bueno si no lo tienen solamente le dan esperan a que cargue aquí seleccionan el idioma por ejemplo yo si lo fuera a descargar solamente la correa spanish y esperan a que se cambie el idioma y aquí le dan descargar y se comenzara la descarga y bueno aquí pueden descargar el rocket v2 que es el que yo tengo o pueden descargar el crash opcionalmente por ejemplo descarga completa el cliente IW4 que este sería quedaría siendo el model warfare 1 2 y el cliente T5 que sería el cold duty black ops pero yo voy a descargar el cliente solamente clic aquí y deja que está este botón de aquí de bote y solamente bueno se está tardando para bajar porque yo se ve el internet doble manager entonces primero lo abre y eso entonces por eso está tardando un poquito bueno no importa aquí solamente se lo van a aquí ya apareció le dan iniciar descarga y se le va a comenzar a descargar aquí lo único que van a hacer es copiarlo una que lo hayan descargado solamente la van a dar aquí copiar y abren donde instalaron el juego le dan clic derecho aquí pegar y bueno una que lo hayan pegado solamente lo abren le esperan a que abra a y a a a a a a a bueno entonces solamente esperan que el bloque W2 detecte su juego para ver que le falta y si está totalmente completo aquí le va a aparecer play como me va a aparecer ahora si no hay nueva actualización del juego un momento un momento bueno pues me dice que tengo un update de 2.0.2 kilovatios solamente dan el update y esperan que lo cargue pues solamente esto no va a demorar bueno ya aquí ya está solamente eran 2.2 kilovatios no pasa nada bueno aquí solamente dan play y se le va a iniciar el juego o si lo descargan opcional si descargan el la descarga completa del cliente del T5 va a ser así creo que todavía tengo el archivo opcional porque yo descargué los dos aquí está T5MREP1FULL esperan que extraiga no demora mucho bueno le va a quedar la carpeta aquí y copian todo este archivo y lo mueven acá yo no lo voy a poner porque yo ya tengo el juego crackeado totalmente así que bueno aquí lo único que van a hacer es abrir el multiplayer o el black ops pero le va a dar un logueo un momento pues este que yo le tome la imagen y todo no es de este juego pero es de mod warfare 2 pero igualmente le va a salir lo mismo solamente van a hacer esto le va a salir esto aquí aquí en esto por donde tengo el mouse dice nombre usuario y contraseño te lo van a insertar y cuando inserten le dan aquí en recordar mis creencias le dan a aceptar y eso sería todo solamente hacen eso esos simples pasos y el juego ya estaría normalmente y se les iniciaría el juego así que bueno yo aquí les voy a dar una demostración para que vean como como es que como se es como se puede bueno así que ya bueno gente una vez que estén en el juego solamente se van a zombies primero les voy a dar zombies online y luego multiplayer bueno vamos aquí online nos vamos aquí a fin match y buscamos alguna partida que o sea este es lo más duro de esto que es casi personas en zombies no hay solamente que si vas a jugar en online que tienes que tener o sea buscar a alguien que esté jugando o asegurar tu partida bueno en este en esta parte me ayuda mi hermano pues él está entrando un momento bueno aquí ya se conectó se lanzan ustedes y las otras personas y esperan a que carguen bueno amigos pues aquí ya estamos jugando perdón que el juego tenga algo en la porque como ya saben los discursos de mi PC no son muy altos pues bueno aquí estamos los dos jugando en en Orlando como pueden ver ahí estoy mostrando la tabla de jugadores hay dos personas buenas bueno igualmente no solamente pueden jugar esta pero quien sabe que igualmente no no había personas jugando porque lo que más juegan estas personas es que este este método no es muy conocido entonces por eso tiene que estar así desolado bueno pues bueno igualmente como ya les dije si van a jugar online es mejor tener que asegurar a la persona con la gana de jugar o si no les tocaría darse una partida en solo porque ya que existen o sea en online no hay y no hay más de dos personas no hay dos personas como más mínimo no podrá jugar como mínimo es de haber dos personas en el juego si va van a jugar y tal при seguramente me toca asegurar continuo para ver si funcionaba y y las tubas pues que acaben bueno entonces igualmente ahora voy hasta que voy a morir o tal vez voy a morir primero ya que yo no sé jugar mucho esto que digamos entonces solamente morimos y les doy les doy a que vean el modo multiplayer y tambien podemos multiplicar y subir de nivel y todo eso que crear clases todo eso tambien en mode warfare 2 crear la clase, subir de nivel y todo eso eeeh 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 curame rapido ya me esta curando ya me esta curando bueno igualmente este casi morir tal vez tal vez me demore mas con la saga el call of duty mode warfare 2 porque la verdad he estado muy ocupado y en estos videos hice en estos días hice el video pero lo subí tenia copyright entonces me toco eliminarlo por esa misma razón elimine el video de descargarse de no ver ser y la B16 que este video creo que no fue muy pisto porque lo subí y teme el navegador y cuando lo volví a abrir que fue a los minutos porque necesitaba un programa entonces lo iba a descargar y eeeh ya no bueno ya perdimos amigos hasta que vamos a dejar esto y voy a mostrarles el multiplayer asi que bueno amigos pues aqui ya estamos en el juego solamente para aqui tenemos los amigos friends eeeh player reciente pues yo no tengo amigos porque no se como como añadirlos pues bueno ya he jugado con bastantes personas por eso estoy en nivel 50 5 estrellas y bueno aqui podemos invitar y buscar partidas pues bueno si creamos las clases estas son las que tenemos creadas y bueno aqui vamos a play server pros esperamos a que nos aparezcan los centros bueno como pueden ver solamente hay una partida en Havana esto contra todos por equipos y hay 8 personas asi que bueno solamente voy a esperar a que mi hermano me invite voy a jugar y ya esta hasta ahi nos vemos ya bueno aqui ya me van a invitar pues solamente tengo que esperar a que llegue mi invitacion bueno bueno aqui ya llego solamente para aceptar damos F10 pero si se nos pasa o no le dan solamente nos vamos aquí dame invite damos acept invite y el el juego solo empezara a cargar y entrar al servidor bueno pues este server obviamente no estaba ahi este server fue creado por eso mismo no lo busque porque para entrar tendria que ser con IP entonces por eso tuve que esperar hasta que me invitaran asi que bueno bueno comencemos aqui tomamos nuestra vamos a ver perdón si ven en el juego con algo de la como el estilo no es de alto recurso solamente pues pues ya sabemos vamos por aqui bueno esta partida no les habia dicho pero es una partida hay bots por eso es que todo esta persona miren aqui esta la tabla y ven que todo comienza por tienen tienen la los corchetes y dicen que debe estar y todo tiene el mismo nombre estas y si no un dos tenemos bueno entonces como estas aqui va a saber que no estoy jugando a un dos personas que fue influyendo no 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 se se No sé por qué estoy tan bueno aquí en el D-Player, porque esto es un... Friendly Nippon Strike on the way Bueno, parque de los equipos, eso no pasa nada, eso no pasa nada Pero no está nada, no está nada Bueno, como pueden ver en el equipo Black Ops, la primera persona no es un bot, por eso no... Friendly Nippon Strike on the way No comienza por testar, solamente que Messi dio jugar con él, porque si me pongo a jugar con más gente, también me marcan el poder Aún... No sabéis, por qué es tan bueno estos botes no sirven o no, yo tengo que estar en la base Friendly Nippon Strike on the way F incorporating the engine control TTC 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!